¡Sol! ¿Estás lista para que juntas confiemos de la diversión? Yo estoy lista para que juntas superemos retos con amor. Piña, hoy vamos a pasar un día lleno de felicidad. Quiero que te sientas segura de divertirte en grande. Con valentía disfrutaremos de ser héroes afrontando desafíos. Después de momentos llenos de valentía, confianza y alegría, es momento de celebrar al máximo con nuestros peludos. Amamos capturar los momentos únicos en el mundo pet lover. ¡Santa Fe!